As you fade away Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy te voy a enseñar a hacer esta linda caja para tu persona especial. Espero que les guste mucho y vamos a comenzar. Bueno, para empezar vamos a necesitar 5 cuadros de la misma medida. En mi caso es 22x22cm y esto lo vamos a convertir en la base de nuestra caja. Y bueno, esto simplemente está pegado con cinta. Ahora vamos a hacer la tapa. Esta tapa es de 7mm más grande que el tamaño de nuestra caja para que le dé espacio de forrar y que pueda entrar y salir fácilmente. De ancho tiene 3cm. Ahora sí, ya que lo tenemos, vamos a forrar. Y listo. Por la parte de adentro todavía no está forrada. La voy a forrar ahorita que la decore. Y por acá tengo otra igual. Pero esta les voy a enseñar cómo la decoro en otro video que va a estar en la cajita de descripción. Y por cierto, quiero recordarles que esto no es tal cual un tutorial. Si quieren ver el tutorial detallado de cómo hacer la caja sorpresa y de cómo forrarla, va a estar en la cajita de descripción. Para el interior de esta caja voy a usar 4 cajas de tamaño diferente. Y dependiendo del tamaño, pues es el material. Este es de cartón un poquito más grueso. Este es como de cartón de caja de cereal o de galletas. Y esta, al igual que esta, son de cartulina. Pero pues nada más varían los centímetros. Pues puedes ir bajando de uno en uno o de dos en dos, que es mi caso. Fui bajando de dos centímetros en dos centímetros. Ahora las vamos a pegar dentro, una sobre otra. Y ahorita les muestro cómo queda. Listo, ya las pegué. Les voy a ir enseñando de una por una. Ya que la tenemos, ahora sí la vamos a decorar. Bueno, pues ya está terminada. Les voy a enseñar cómo quedó. En las tapas está escrita la canción ADMV de Maluma, que sería Amor de mi vida. Entonces le fui poniendo las frases de esta canción en las tapas. En los pedazos que están libres, ahí van fotografías. Entonces no se las puse, obviamente, para mantenerlas privadas. Pero sí, en esos espacios van a ir fotografías. Y listo, así es como nos quedó. Recuerda seguirme si es que no me sigues para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, nos vemos en el próximo, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!